Música Ya empecé a escribir, mucha gente lo llaman mitología, otros lo llaman historia, otros lo llaman leyenda pero para nuestros pueblos no son ni leyenda ni cuento, sino son narraciones reales Son historias que contaban nuestros abuelos para orientar, para educar, para formar a los niños, jóvenes, a nosotros La gente de otros países le da más importancia que nosotros los costarricenses Hoy es el día del aborigen, el día de los primeros hombres de Costa Rica, los primeros pobladores de esta tierra Nadie ha descubierto América, América ya estaba descubierto por los pueblos originarios Hace más de 90 mil años Creo que es un aporte grandísimo, un aporte esencial para los niños, porque los niños están formándose Entonces, pues diferente literatura del mundo nos ayuda, nos alimenta el alma, el espíritu para humanizarnos cada día más Y yo digo, Costa Rica dice, paladín de la democracia, donde se respeta el derecho humano Y no, se escribe la historia con sangre, siempre se ha escrito ¡Gracias! ¡Gracias!